Un nuevo caso de feminicidio se registró en Bogotá. Una mujer identificada como Jamie Peña, de 22 años, habría sido asesinada, al parecer, por su compañero sentimental dentro de la vivienda donde convivían. El hombre le propinó al menos 20 puñaladas a la víctima. ¿Qué dijeron las autoridades sobre el hecho? Hola, Mauricio y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los hechos ocurrieron en el barrio San Francisco de la localidad Ciudad Bolívar, al parecer delante de una pequeña de tan solo 7 meses. La policía está tras la pista del presunto agresor, quien, al parecer, trataría de salir del país. Como Jamie Peña, de 22 años, fue identificada una mujer que falleció después de que, al parecer, quien sería su compañero sentimental, le propinara múltiples heridas con arma blanca. La trasladan al centro asistencial. Allá se le presta los primeros auxilios, pero minutos después pierde la vida. De inmediato, las autoridades iniciaron con un operativo para dar con el paradero del agresor. Los hechos ocurrieron dentro de esta vivienda ubicada en el barrio San Francisco de la localidad Ciudad Bolívar, donde la pareja convivía hace poco con una pequeña de tan solo 7 meses. De acuerdo a la información, está plenamente identificada esta persona y ya le corresponde a la autoridad de policía judicial que emitan esa orden de captura para dejar disposición de buen recaudo a este señor que cometió este hecho. Se espera que esto se produzca en las últimas horas, pues trascendió que el hombre es comerciante y, al parecer, trataría de salir del país hacia Ecuador. Gracias. 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 Gracias.